...comercio y de los negocios porque permite un poco tener el marco general de todo este movimiento comercial que se genera a raíz de nuestros productos nativos, de nuestra biodiversidad, pero sobre todo una industria comercial en base a estos productos que se abre campo de la mano con principios fundamentales relacionados a la sostenibilidad ambiental, social y económica y eso también forma parte de toda la capacitación que realiza el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura que han sido socios estratégicos para el desarrollo de esta expo alimentaria teniendo como gran anfitrión a la Asociación de Exportadores ADEX y por supuesto sin dejar de lado el apoyo de la empresa privada que se suma también a esta expo alimentaria en su cuarta edición. Felipe, grágame por favor, Felipe. Continúa el Jefe de Estado en compañía de diversas autoridades del Ejecutivo, autoridades de Debida, autoridades de ADEX, de Agro Rural y diversas instituciones vinculadas a este sector recorriendo los principales stands de esta expo alimentaria. Son aproximadamente dos horas en las que se viene realizando todo este desplazamiento de las autoridades para conocer de cerca no sólo las experiencias de los productores locales y regionales sino también las experiencias que se pueden compartir desde el extranjero. Veíamos al Presidente de la República que estuvo en algunos stands como Ecuador, Colombia compartiendo las experiencias de los productores y cómo estas se pueden complementar con las peruanas destacando por ejemplo el rubro lácteo, el sector lácteo y también productos de exportación como frutas, granos andinos que concitaron gran atención entre los visitantes. El Salón del Pisco también fue visitado por el Presidente de la República, las autoridades que se han dado cita y las novedades de esta feria como el Rincón del Café y Cacao Peruano y el Rincón de los Granos Andinos donde se aprecia de cerca la expectativa de toda la población. Continúa el desarrollo de esta expo alimentaria que congrega a diversos productores, empresarios locales, nacionales e internacionales en esta cuarta edición que se desarrolla en el Distrito de Surco. El Jefe de Estado continúa en este recorrido y en compañía de las autoridades va culminando esta exposición y esta visita que ha tenido al interior de esta expo alimentaria 2012. Estamos ya muy cercanos al Presidente de la República, nos indican que va a ofrecer algunas palabras, ahora de brindar algunas declaraciones en esta parte final del recorrido. Recibe el saludo de algunas autoridades de PROMPERU. Bien, vamos entonces a dirigirnos a los exteriores, nos indican, porque hay algunos miembros de prensa que están también aguardando en los exteriores. Están aguardando en los exteriores. Nos estamos aproximando y en compañía de diversos miembros de prensa para poder tener algunas declaraciones del Jefe de Estado. Continuamos en esta transmisión en vivo y en directo y nos aproximamos ya porque el Presidente nos indica, va a brindar algunas declaraciones como parte final de esta expo alimentaria que se desarrolla en el distrito de... A ver, primero que... Esta sería la cuarta feria expo alimentaria que se viene realizada en el Perú. Una obra, un proyecto hecho por peruanos y que hoy día en una sinergia, una alianza sinérgica entre gobierno y sector privado a través de ADEX, estamos construyendo la feria más importante de alimentos de Latinoamérica. El agregado es que en estos alimentos, las cooperativas, asociaciones de agricultores y diferentes empresas dedicadas a este rubro están comprometidas en agregar valor, valga la redundancia, un valor agregado que permite ser más competitivos. En segundo lugar, también estamos viendo producción de maquinaria relacionada con la actividad agrícola que también se está fabricando en el Perú. Eso es importante porque eso nos permite ampliar nuestra base primaria exportadora a un proceso de industrialización que poco a poco, de manera progresiva, se tiene que dar en el país. Saludo a los organizadores, felicito a los organizadores, a ADEX, a los diferentes sectores como Agricultura, Produce, Minsetur, Cancillería, que han tenido el buen tino de trabajar juntos y que hoy día hayan 12 países amigos que están también con sus productos acá compitiendo con nosotros y acá se verá cuál es el mejor café, el mejor cacao, las mejores frutas, los mejores licores, etc. Todo lo que estamos produciendo acá. Encontramos la anchoveta, cómo se viene industrializando para la exportación y también otro tipo de productos, snacks, para los niños, para los jóvenes. Encontramos la diversificación en el producto de la quinoa de diversas maneras, desde bebidas, licores, hasta dulces, etc. Encontramos el cacao, el café. La verdad que acá podemos empezar ya a construir lo que queremos avanzar en la dieta andina, una dieta alimentaria de la buena alimentación, apartarnos de la comida chatarra y comenzar a comer, a nutrirnos de lo que nuestra tierra nos está brindando. Está gratamente impresionado. Estamos muy contentos con todo esto. Señor Presidente, ¿qué mensaje le da al gremio del sur de que sigue su gran esfuerzo y que quizás antes no veían la posibilidad de estar en ese tipo de ferias internacionales? Bueno, esto es importante porque es un instrumento de inclusión social, porque acá hay una representación del braen, por ejemplo, donde hemos visto el café, el cacao, hemos visto piña, hemos visto una serie de productos que están saliendo hoy día del braen. Asimismo, estamos viendo la producción de la stevia, que es un producto natural que permite reemplazar al azúcar, que permite reemplazar a los edulcorantes y que es un producto sano. Acá en el Perú, y eso hay que decirlo a toda la comunidad internacional, lo que estamos produciendo no son productos genéticamente modificados, son productos naturales, productos orgánicos, y que hoy día eso nos pone en una ventaja comparativa con los diferentes otros mercados que también producen alimentos, pero muchas veces modificados genéticamente. Nosotros no estamos entrando por ese campo y además las condiciones de la biodiversidad que nos da el Perú nos permite tener el mejor cacao del mundo, el mejor café del mundo, el agua y manto, y tantos otros productos, la quínua, y tantos otros productos que es una diferenciación importante con otros países que también proveen de alimentos al mundo. Es inevitable preguntarle por la encuesta del Poder, que coloca su esposo, al igual que usted casi, ¿qué le puede decir usted sobre eso? ¿Qué mensaje le da? Bueno, lo que... A ver, vamos primero a terminar la parte de la feria y después le tomo la pregunta. ¿Me preguntan? Hay otras negociaciones que se están ya concretando con el exterior, hemos visto, por ejemplo, mujeres cusqueñas que están pensando ya en exportar para Brasil, sobre todo para Argentina, y quizás el apoyo de los ministerios es muy importante en este aspecto. Bueno, en realidad lo que usted ha dicho es una verdad que quizás hay que resaltarla más, es el esfuerzo de la mujer. Hoy día estamos viendo que la mujer peruana va ganando espacios, no solamente en la política, hoy día tenemos seis ministras de Estado, la directora de vida es una mujer, y estamos viendo, si ustedes van a la feria van a ver que más del 50% de los productores son mujeres. Entonces estamos viendo cómo la mujer va ganando espacio, y bien por eso. Yo saludo este empoderamiento de la mujer en diferentes campos de la actividad económica productiva, porque eso primero nos demuestra de que estamos creando las oportunidades que antes no habían para las mujeres. Muchas veces, y no lo digo como una llamada de atención, pero sí como una reflexión, en distintos lugares del país, en áreas rurales, cuando un agricultor, un campesino, tenía que decidir en sus hijos quién iba a ir a la escuela, escogía al hombre, y a la mujer no. No, hoy día estamos luchando contra esa forma de pensar, tenemos un cambio cultural, y estamos viendo ahora que es la mujer el motor de la economía, estamos viendo acá cómo son productoras de cacao, café, y otros productos más, y eso la verdad me llena de satisfacción. Creo que la mujer está asumiendo un rol cada día más importante, y la sociedad peruana tiene que saludarla. Y hablando de mujeres, presidente, ¿qué nos puede decir sobre la encuesta del poder que coloca a su esposa casi tan poderosa como usted? Bueno, primero que es una encuesta. En segundo lugar, que con Nadine siempre hemos trabajado juntos, hemos formado un matrimonio, que para nosotros es algo muy importante, donde tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, son pequeños todavía nuestros hijos, ellos han vivido en parte también la campaña electoral, con ella hemos construido el partido, nos hemos iniciado en la vida política, y hemos llegado, Dios mediante con el apoyo del pueblo peruano, al gobierno. El que gobierna es el que fue elegido por el pueblo, que es el presidente de la república. Y el presidente de la república gobierna con sus ministros de Estado, ha llegado en coordinación con el primer ministro, no solo porque lo manda la constitución, sino porque el sentido común nos lo hace ver que es así. Acabo de llegar, he llegado inclusive un poco tarde a esta expo alimentaria, porque hemos estado con los ministros de Estado, en consejo hay ministros, y esa es la forma de gobernar. Es posible, es posible que haya opinólogos y haya opiniones diversas que piensen lo contrario, piensen que hay un co-gobierno, cosa que lo niego de tanto, porque ya pues hace buen tiempo, por lo menos 20 años, en que no vemos nosotros que en la casa de gobierno hay una familia constituida, y eso es un cambio para bien, no es un cambio para mal. En segundo lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, creo que dentro de los nuevos roles que viene asumiendo la mujer, creo que sería un pensamiento machista si queremos relegarla o hacerla retroceder a simplemente áreas subalternas o domésticas. Yo creo que ya eso no cabe, ese tipo de pensamientos no caben en el siglo XXI. En cuarto lugar, quiero decir que Nadine tiene sus opiniones, como yo también tengo las mías, y como todo matrimonio, las conversamos, ¿no? ¿Quién no conversa con su esposa? Las cosas del trabajo, etcétera, pero... ¿No le preocupa el caso la percepción del pueblo? Perdón, perdón. Y ella tiene una sensibilidad bastante marcada en lo que es los temas sociales, en lo que es, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la desnutrición, y obviamente ella se identifica y tiene un trabajo activo, no para marcar una política, sino para colaborar con el gobierno, con su esposo, que creo que es lo que haría toda esposa o todo esposo con su cónyuge. Eso ha sido saludado positivamente por el pueblo peruano y así estamos trabajando y espero que sigamos que la prensa lo comprenda así y que no traten de hacer de esto algo que no es. Creo que al final la gente, el elector, lo que le interesa es que les resuelvan sus problemas y no las disquisiciones de los opinólogos. Yo sinceramente...